Pues bueno, sin más preámbulo quisiera presentar al Padre Espinosa de los Monteros. Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que oiga el aplauso, ¿verdad? Ahí está. Nació en esta ciudad de Puebla, ya ese aplauso para todos los poblanos, ¿verdad? Realizó sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y los de Teología en el Ateneo Regina Apostolorum, donde obtuvo la licencia en Teología Moral con especialización en Bioética. Posee una maestría en Humanidades Clásicas por el Instituto de Estudios Humanísticos de Salamón, Manca, España. Impartió conferencias sobre matrimonio y valores familiares en México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Italia, Francia y otros países. Publicó el libro El Anillo es para Siempre, traducido en varios idiomas, entre otras publicaciones. Trabajó durante siete años como orientador familiar en Guadalajara, fue director de Cumbres de Medellín, Colombia, y colaboró en la formación de adultos en París. Orientador familiar en la preparación de Cumbres de México y también ha impartido conferencias sobre matrimonio, valores familiares y espiritualidad en diferentes ciudades de Europa y América. El centro de las conferencias, predicaciones y evangelización del Padre, Ángel Espinosa de los Monteros, es la familia. Bueno, nosotros sabemos más, ¿verdad?, por todos los medios de comunicación, de la experiencia y de la sabiduría del Padre, pues le asiste el Espíritu Santo. Vamos a recibirlo, pues, con un fuerte aplauso. Bienvenido, Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Les voy a pedir, si ya controlaron, que estén todos los celulares en silencio. Yo ya apagué el mío. Para que nos concentremos en una charla que es un poquito especial. Yo todo el tiempo estoy hablando de matrimonio y familia y formación de los hijos. En cambio, en esta ocasión me pidieron expresamente que hablara sobre Dios. Imagínense ustedes la responsabilidad a hablar de Dios. No es fácil a Dios, ¿quién lo ha visto hablar de un personaje? Pues no es fácil hablar de un personaje y lo tienes enfrente porque lo juzgas. Imagínense ahorita que estamos a punto de ir a las votaciones, lo que se dice de cada personaje. Y los conocemos, ¿por quién vas a votar por este? Estás loco, es un ladrón, un sinvergüenza, un inútil. ¿Tú por quién? Por el otro. ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero qué no lo conoces? No ha cumplido una sola promesa y el otro. No, hombre, estás loco. Y los conocemos desde hace 10 años y los ves y hay números que podríamos controlar y ¿quién se atreve a decir yo sé toda la verdad de esta persona? Yo que me dedico a orientar y a ayudar matrimonios, me cuenta uno un problema, me cuenta el marido, su versión, me da la mujer su versión y dices ¿me están hablando de otra película, de otra situación? ¿De qué me están hablando? Casi, casi no hablo con nadie por separado. No, no, júntense los dos y me dicen sus cosas aquí los dos, uno enfrente del otro. Ahora imagínense, les vengo a ustedes a hablar de Dios. Pues que desayuné con él hoy en la mañana o qué. Llevo 35 años de vida religiosa, nunca he visto a Dios. No se me ha parecido todavía la Virgen. El otro día me pegué un trancazo aquí y se me apareció Juan Diego, pero bueno, fue nada más momentáneamente. No he visto a Dios en 35 años, todos los días lo traigo a mis manos, lo toco con mis manos en la Eucaristía, todos los días rezo el rosario. Y aún así digo, qué responsabilidad hablar de Dios, casi lo más fácil y es lo que voy a hacer. Más que decirles quién es Dios, les voy a decir quién no es Dios. Y al final vas a ver cómo vamos a terminar. Miren, ¿por qué hice esta charla? Bueno, primero, ¿qué busco con esta charla? Así como cuando hablo de matrimonio, mi único propósito es que salgas de aquí queriendo querer más a tu marido, a tu mujer. Sal a pedirle perdón, sal a hacer un programita de vida para que cambie el matrimonio. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Quiero que salgas de aquí decidido, decidida a conocer mejor a Dios. ¿Y quién te lo va a presentar? Si ya dije que yo soy incapaz de decir todo lo que quisiera de él, Dios mismo se te va a presentar. Yo nada más te voy a decir cómo. Y así como les digo que cuando doy charlas para matrimonios el otro día, vea bien el público, pues gente ya entrada en una cierta edad y se preguntaban, después de 50 años de casados, tenemos que seguir creciendo en el amor hasta el último día de tu vida. Les conté la vez pasada que me pidieron una misa de renovación de promesas conyugales. El matrimonio, delante de sus hijos, nietos y bisnietos, cumplían 72 años de casados, 72. Parecían dos momias de Guanajuato, impresionante. Felices los dos hasta adelante. Imagínense cuando escuché que se dijeron uno al otro, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, habrá de otra. Pero mira, qué bueno, qué bueno que te encuentres gente que a los 72 años sigue diciendo, voy a renovar mi matrimonio. Pues bueno, veo que aquí también hay ya gente entrada en una cierta edad. Ahora, puedo seguir creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios. Puede crecer mi fe, mi esperanza y mi amor hasta el último día de tu vida. A mí me impresiona que Santa Teresa de Jesús emprendió la reforma del Carmelo a los 47 años. No a los 20, a los 47. Cualquiera le podría haber dicho, tú deja que lo haga una jovencita. San Agustín se convierte a los 33, hombre muy joven. No, hace 1600 años la gente se moría de 40, 50 años. 33, eras un señorón, un señorón. Y dice San Agustín una cosa tremenda. Tarde te amé. Hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro y yo te buscaba afuera en las cosas que creaste. Los que hemos estudiado latín, porque veo por aquí alguna religiosa, etcétera, y algún sacerdote, es el famoso texto de San Agustín que comienza diciendo, cero te amavi, pulcritudo tan antigua y tan nova. Cero te amavi. Dice, tarde te amé y tenía 33 años. Conozco gente de 75 que todavía no sabe si va a ir a misa o no. Gente de 60 años que no reza un rosario, pues no se sabe los misterios. Gente de 70 años que iba a entrar a misa y se le antojó un chocolate. No voy a comulgar. ¿Por qué? Se me antojó un chocolate. Cambiaste a Jesús por un chocolate. No me lo puedo creer. Tarde te amé. Si con esta charla logro una sola cosa. Que salgas de aquí diciendo, no voy a perder un solo día más de mi vida. Quiero conocer mejor quién es este Dios que me está llamando y que llevo dentro de mí y que no está afuera. ¿Cómo hacerle? Ahí les va. Decidí hacer esta charla porque un día caí en la cuenta de que los cristianos decimos todos los domingos en misa, creo en un solo Dios. Y a la hora de ponerle nombres y apellidos a ese Dios resulta que no es el mismo. Para mí Dios es cruel. Para ti Dios es un bonachón. Para mí Dios es muy exigente. Para ti Dios es inalcanzable. Para mí Dios es light. Para ti Dios es un buffet. Agarra lo que te guste de él y ya está. Y entonces cuando te das cuenta y hablas con la gente. ¿Cómo de que creo en un solo Dios? Yo he oído gente decir, padre Dios se llevó a mi hijo. No me digas. El Dios roba chicos. Dios es una gitana o de que me estás hablando. Se lo llevo. ¿A dónde? Oyes estas cosas en la gente culta. Imagínate los que no lo conocen abiertamente. Y segundo, los cristianos decimos todos los domingos en misa, padre nuestro que estás en el cielo certificado a tu nombre, a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero a la hora de ponerle nombres y apellidos a esa voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? En conciencia, padre, llevé a mi hija a abortar. Era mejor que abortara que tener un bebé en la casa a los 16 años. En conciencia, después de meditarlo mucho delante de Dios, llevé a mi hija a abortar. No me digas. Dios te sugirió, aborta, interrumpe el embarazo. ¿Te lo dijo Dios o son interpretaciones tuyas? En conciencia voy a sacar a mi mujer de la casa hoy en la noche. No me digas. Vaya conciencia que tienes y dices en nombre de Dios, está como, no me quiero meter con otras religiones, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. En nombre de Allah, voy a explotar mañana en un supermercado y voy a matar 25 personas. ¿Realmente Dios te sugirió que mates a 25 inocentes? Sí, y me voy a ir al cielo inmediatamente después de explotar. Y en nombre de Dios, el Dios que te guste, se justifica la guerra, el aborto, la eutanasia, todas las tonterías que vemos hoy por aquí. ¿Sabes por qué es tan complicado hoy conocer la voluntad de Dios y por qué es tan complicado a veces conocerlo a Él? Porque de 40 años para acá nos han bombardeado con hedonismo, materialismo y relativismo. Existen desde hace 2 mil años, los griegos hablan de eso, desde hace 3 mil años. Pero de 40, 50 años para acá, la vida es placer, hedonismo. Cómprate, súbete, bájate, haz esto, haz lo otro, ponte esto, hazte así, hazte asá. Y por eso preservativos, anticoncepción, divorcio, aborto, eutanasia, todo lo que sea, quitarte la cruz, quítatela. No queremos sufrir, traer al mundo a un niño enfermito, ¿cómo se te ocurre a cuidar los 50 años? Y entonces hedonismo. Las relaciones prematrimoniales, tengo ganas de acostarme con mi novia, ¿quién me lo impide? ¿Por qué? El placer manda. Segundo, el materialismo, compra, compra, obtén. Más que ser, tener. ¿Qué carro tienes? ¿Qué celular usas? Por Dios, todo esto está muy bien. Además, una persona que se compra el mejor de los Mercedes, le está dando de comer a muchísima gente. Hay gente que compró la piel del coche, otro vendió la madera, otros son evanistas, otros están en los talleres de la Volkswagen, pegando ahí cada partecita del coche. Si no está mal tener un superjet a último modelo, qué maravilla si te lo mereces, si no lo robaste, si trabajas. Entonces, no está mal. Pero cuando la vida todo es gozar o tener y la gente, yo no voy a misa porque tengo un restaurante y tengo que producir el domingo, mejor tener que gozar de Dios. Yo no voy a misa porque en la misa no sacas nada, no reditúa, mejor, y así les podría poner mil ejemplos. Materialismo, lo que da dinero vale, lo que no, no vale. Y la última, relativismo. Existe hace tres mil años, pero dijo el Papa Benedicto XVI, desgraciadamente hoy estamos viviendo la dictadura del relativismo. ¿Qué significa la dictadura del relativismo? ¿Qué es el relativismo? Nadie tiene la razón, nadie. La verdad no existe. Tú estás a favor del aborto, yo estoy en contra, no me molestes, yo no te molesto. Estás a favor de las bodas gay, qué bueno, yo no, no me molestes, no te molesto, no te mezclas conmigo. Nadie puede decir esto está mal. Humberto Eco escribió un libro que se llama El nombre de la rosa y se dice, hace 30 años, 40, se dice que él es el creador de la nueva corriente de pensamiento que se llama pensiero débole, él es italiano. Pensamiento débil. ¿Qué significa pensamiento débil? No hay verdades. Mientras que Jesús vino a este mundo y dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, yo les digo a ustedes, no hay verdad. Se pueden tener relaciones prematrimoniales, no sé, lo que tú quieras, te convienen, estás preparado, te gusta, puedes defender ese acto, lo vas a hacer con responsabilidad, no traigas niños al mundo, no te infectes, no vayas con una mujer de la calle, hazlo con responsabilidad. Ah, qué maravilla, qué maravilla. El otro día iba en mi coche y me encuentro un cartel enorme que dice, iba yo manejando, condones troyans, no salgas sin ellos. Yo lo veo y digo, qué agresividad de eslogan, no salgas sin condones. Hasta pensé, qué desastre, no traigo ni uno. Cómo han cambiado los tiempos. Mira, me invita a cenar un amigo hace 10 años, llega la señorita con la cuenta, mi amigo saca la cartera para pagar y cuando lo abre, cae un condón en la mesa. Al lado de mis molletes. Yo agarro y le hago así. ¿Qué haces? ¿No te da vergüenza traer un condón en la cartera? No te va a dar vergüenza recogerlo. Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. La señorita viendo la cuenta, el condón, la cuenta, el condón, la cuenta, el condón. Yo, mi amigo jalando el condón así por debajo de la mesa. Yo viendo la señorita, mi amigo, el condón, la cuenta, la señorita, el condón. La señorita pensando, ¿qué están haciendo aquí este señor, un condón y un padrecito? Yo le dije, imbécil, pagas tú por idiota. Me salgo al estacionamiento, lo espero, y cuando él salió le digo, ¿me puedes decir que está siendo un señor de 42 años, casado, con un condón en la cartera? Respuesta magistral, por si salta una liebre. Yo no sabía que las mujeres eran liebres. Si se me avienta una amiga, si me encuentro a un compadre, si se me avienta el exnovio, nunca salgas a la calle sin un condón en la cartera. Edonismo, materialismo, relativismo, donde me dejas el amor y otras cosas. Lo que te dé la gana. Tú no estás de acuerdo en lo que estoy diciendo, no te preocupes, yo te respeto, y tú me respetas, y así todos pensamos lo que queramos. La señora Hillary Clinton me impresiona, porque estudió en las mejores universidades del mundo, y ella dijo, si yo gano, se podrá abortar hasta el noveno mes. ¿Qué no ha visto cómo un bebé se desarrolla en el vientre de su madre? ¿Cuándo se inflan los pulmones? ¿Cuándo comienza a bombear el corazón? ¿Cuándo aparecen las huellas digitales? ¿Cuándo se sabe que es niño o que es niña? Impresionante, sabemos todo, y yo vengo y te digo, mátalo. A mí por eso cuando me dijeron, ¿por quién votaría si fuera americano? Por Trump. ¿Pero cómo, padre, por Trump? Yo no puedo votar por la reina de la eutanasia, del aborto y del libertinaje en el mundo, y que además quiere meter sus ideas en todo el mundo. El señor Trump, ¿qué dijo? Que quiere hacer una pared. ¿Y dónde estudió? En las mejores universidades del mundo. Qué impresionante, vaya idea tan maravillosa. Lo que no sabe el tío es que si hace un muro, los que salimos ganando somos los mexicanos. De ahora en adelante cuando te pregunten, oye, ¿cómo le hago para llegar a Estados Unidos? Todo derecho hasta topar con pared. Antes era bien complicado, vete para acá, vete para allá, te bajas, súbete al tren, bájate, sigues. Todo derecho hasta topar con pared. A nombre de estas tres cosas que acabo de decir, hedonismo, materialismo, relativismo, traemos todos un cacao mental, una confusión de ideas. ¿Y dónde queda Dios? Un Dios que no permite las relaciones prematrimoniales. Un Dios que me obliga a tener un bebé que viene mal. Un Dios que, pónganle puntos suspensivos, ay, no me conviene ese Dios. Y entonces, hemos inventado muchos dioses. Se los voy a echar así de carrerita. Imagínense, vengo de Colombia, hace cuatro meses estaba yo ahí, menos, dos meses. Colombia, primer país de avanzada. Se acaba de aprobar el matrimonio entre tres hombres. Eran trireja. Ahora ya son trimonio. Así lo dice el periódico y están orgullosísimos los tres. Cuando yo vi la noticia, lo primero que pensé, si por lo menos fuera un hombre con dos mujeres, capaz que hasta yo le entro. Pero, tres hombres, te lo puedes creer la barbaridad. País de avanzada. En este país ya se permite. El otro día estábamos haciendo un recuento de las últimas barbaridades que nos ha tocado ver. Y nos quedamos pensando, ¿qué falta? ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde vamos a llegar con todas estas cosas? Pues bueno, ¿cuáles son los dioses? Ahí les va. Primero, el dios Hada Madrina. ¿Y quién es este dios Hada Madrina? Un dios al que se supone que se le puede pedir todo, todo lo que te dé la gana. Es más, pídele que no llueva el próximo sábado porque quiero llevar a mis hijos a nadar. Que no llueva, señor, que no llueva. Y los 20 mil campesinos que están pidiendo agua a gritos porque se está secando el campo. O hay colonias en donde no llega el agua. Están secos los pozos, pero yo voy a llevar a mis tres niños al alfauno. Entonces, que no llueva, Dios mío, te lo suplico. A Dios no se le piden caprichos personales. Dios no es un Hada Madrina. Y menos las tonterías. Tengo volteado al San Antonio para que se case una hija de esas que no sale ni en barata. Lo tengo encadenado con la medallita, etcétera. No, si yo les cuento las tonterías que oigo. No le pidas nada a Guadalupe. Esa ya no hace caso, ya está harta. Ve a Zapopan. Ahí sí te oyen. Es la misma. No vayas a Guadalupe. Ve a Međugorí. Ahí están todos los milagros. Ya aquí ya no hay nada que hacer. Ya se le agotaron. Ni Dios, ni la Virgen, ni los santos. Son hadas madrinas. A Dios, ¿sabes qué se le pide? Fe, esperanza, amor, pureza de corazón, comprensión, bondad. Cuando termines de pedir lo que necesitas para vivir y para derramar a todos los demás, entonces ahora pide la salud de tu hijo. Si Dios la quiere, a lo mejor no le conviene. ¿Sabes cuánta gente conozco con salud y que son un desastre? Miren, el mundo está como está gracias a toda la gente que estamos con salud. No me digas que los responsables de la eutanasia, del aborto, de la guerra, son los ciegos. Los cojos, los mancos. Los que tienen síndrome de Down. Los que nacieron con algún tipo de parálisis. Esos son los angelitos que andan por el mundo. Una cantidad de gente que está perfecta. Por supuesto que no estoy con esto queriendo decir, pídele a Dios que te nazca un hijo enfermito. No, pero a veces decimos, quítale a mi hijo esto, dale lo otro, que se le arregle la pierna. Dios no es hada madrina. Y para cada uno de nosotros, mira, dos ejemplos. Ignacio de Loyola tenía un problema enorme en la pierna. Se acogeó toda la vida. Regresando de una batalla, lo hirieron. Estaba en su cama, herido. Diciendo groserías contra todo el mundo. Cuando le pasaron el libro del Flos Sanctorum, Vidas de Santos. Se levantó de la cama diciendo, si pudieron hacer esto San Pablo, San Francisco, este el otro. ¿Por qué yo no? San Francisco de así, si va a ir a una batalla y cae enfermo. Y se queda también diez días en la cama. Y se levanta y dice, ¿y por qué no voy a hacer yo un santazo? Y él viniendo de una familia riquísima, se quita todo. Y se convierte en uno de los grandes santos de toda la historia. Entonces, Dios no es hada madrina para estarle diciendo qué quiero y qué no quiero. Quítame, ponme, dame, etcétera, etcétera. A Dios no se le puede manipular con estas cosas. Hay gente, el otro día me dice un señor, a Dios yo lo tengo sentenciado, padre. O me devuelve la salud de mi hijo, etcétera. O voy a dejar de ir a misa, o voy a dejar de hacer un apostolado. Yo le prometí, voy a ser el presidente de las misiones en mi parroquia. Pero, lo tengo sentenciado. A Dios no se le sentencia, no, ni mucho menos. Segundo, el Dios cruel. El Dios cruel, Dios es cruel. ¿Por qué? Porque se llevó a mi hijo por las enfermedades. La culpa de todos los problemas en el mundo son las religiones. Estamos los musulmanes contra los cristianos, contra los católicos. La guerra de los 30 años, Alemania contra todo el mundo. La revolución luterana, esto, el otro. Si quitamos a Dios, el mundo estaría en paz. No me digas. Dios cruel. Una especie de Dios que está jugando a que te agarro. Hay gente que vive en el borde, en la orillita del pecado mortal. No lo comete para que Dios no se lo lleve al infierno. Pero llegas hasta acá, mira, hasta acá te paras. Pero no cometo pecado mortal, no me quiero condenar. Una concepción de Dios, como si Dios estuviera detrás de la puerta esperando a ver quién comete mortal. Ah, ¿lo cometiste? Vente para acá. El infierno. Dice el Evangelio. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Sabes cuánto pecador empedernido y no muere? Porque les está dando tiempo y tiempo y tiempo y gracias y ejemplos e invitaciones. Dios quiere que todos los hombres se salven. Somos nosotros los que tenemos una concepción desviada. Y a veces los papás se lo transmiten a sus hijos. Pórtate bien, cómete toda la sopa o el niño Jesús ya no te va a querer. No me digas. Mira, me contaron de un ladrón que entró a una casa a robar. Estaba robando feliz con su linterna y de pronto oye una voz que le dice, te está viendo Jesús. Que apaga la lámpara. Ahí queda viendo, ¿qué pasa aquí? Vuelve a encender, abre otro cajón, sigue sacando joyas. Te está viendo Jesús. Apaga la lámpara. De pronto la enciende y un loro. Y el loro le dice, te está viendo Jesús. No, hombre, le entra un ataque de risa. Le dice, no, me digas, ¿y tú quién eres? Moisés. ¿Y quién te puso Moisés? Es el mismo que le puso Jesús al Doberman que te está viendo. Un Dios malo, un Dios cruel, te quiero llevar al infierno. No me digas, cámbienle completamente a sus hijos esa concepción. Todo lo que pasa mal en la vida explotó ahorita un volcán en Guatemala. Vieron las imágenes, los cuerpos carbonizados. ¿Por qué Dios permite esto? No, hombre. Él hizo la tierra hace 80 millones de años y nosotros ya la conocemos y sabemos las zonas de riesgo. Y seguimos construyendo las casitas de los pobres al lado del río, en la falda del volcán. Miren el volcán, el Popocatépetl, todos los días nos manda un saludito. Y seguimos viviendo allá en la Mecameca y aquí creo que dicen que en la Mecameca nació José José, ¿no? El día que el Popo haga erupción, ¿por qué Dios permitió que murieran todos los de los pueblos vecinos? ¿Por qué no nos fuimos antes? No me digan que ahí están las casas de los presidentes municipales y de los gobernadores. No, hombre, no. Los que no tuvieron de otra. Ahí andan por ahí. El día que pase una tragedia, Dios, nos encanta echarle la culpa. Y fuimos nosotros. ¿Te pareces al tío ese que llegó a su casa y su esposa le dice, viejo, mañana cumplimos 30 años de casados. Quiero matar un pollo. Un pollo. Pobre pollo, mata a tu primo, él fue el que nos presentó. No le eches la culpa a Dios de nada, de nada. Dios es amor, Dios es la bondad, Dios es bueno. Y sí, cuando se lleva a alguien cáncer a los 10 años, no hay culpables. No es que me lo lleve, es que hay gente que en la providencia, en la santidad, en la sabiduría de Dios. A este le voy a dar 95 años, a este le voy a dar 20. Todos tenemos un mismo destino. Lo único importante es que te portes bien. Tercero. Y aquí entramos a una serie de dioses bien tristes. El Dios mendigo. Dios es limosnero. Dios necesita de mí. Le hago un favor si yo voy a misa. Y por eso tenemos que estar los curas suplicándole a los laicos, por favor, ve a misa, no te la pierdas. Jesús, y reza, por favor, reza. Mira, Jesús se encontró con la samaritana, le pide agua. La samaritana dice, ¿cómo me pides tú, siendo judío, agua a mí? La respuesta de Jesús. Dios, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, que se convertiría dentro de ti en una sorgente, como un manantial de agua viva. Si supieras quién es el que te está diciendo, ven a misa, comulgas, apostolado, no te vayas a la cama sin rezar, si lo supieras. Ah, pero no, me tienen que suplicar que vaya a misa, que me comprometan apostolado, que rece, que bendiga los alimentos. Increíble. A veces pasa, el otro día estaba yo en México, Ciudad de México, un bautizo y 30 personas comulgan seis. Si supieran los otros 24, la grandeza de comulgar, no viene preparado. Si supieras, no se te pasaba, no se te pasaba por ningún motivo. Ahora que estamos en el mundial, mañana juega México, ya están las cervezas, los chiles, la historia, las carnitas, los abritones, las papas, está todo listo, nadie va a llegar mañana. No compré cerveza. Y estamos hablando de un mugroso partido de fútbol. Y ya sabemos que nos van a pegar una impresión. No, no es cierto. No sabemos si las cervezas van a ser para brindar o para olvidar. No lo sabemos. No, yo creo que podemos ganar o empatar. Podemos, pero bueno, pídanselo mucho a Dios. Habrá quien esté mañana diciendo, Dios mío, que empaten, Dios mío, que ganen. Y los alemanes, que Dios mío, nosotros, etcétera, hemos sufrido más. No se le pide eso a Dios, pero a lo que voy. Este Dios limosnero, Dios no necesita nada de ti. Sí, nada, absolutamente. Pero nos ama. Y cuando amas, te quiere. Somos nosotros los que necesitamos de él. Mira, qué impresionante encontrarte. Estos son los que yo llamo cristianos de a pie. No saben nada del evangelio. No conocen su fe. No se han leído el catecismo. No conocen las gracias. No saben rezar. Pero están bautizados. Van a las bodas. Se sabe más o menos persinar. El otro día me pasó una cosa increíble. Estoy celebrando misa. Imagínense qué es esto. Levanto la patena con el pan. Apenas la presentación de los dones. Una mujer que fue a confesarse por allá atraviesa delante de mí para reunirse por ahí con su esposo y su familia. Cuando pasa por el centro, me ve y me hace... Ni se persinó, ni se arrodilló. Una perfecta síntesis de las dos cosas. Que no se supo si fue un te traigo finto o qué fue. Pero lo mejor de todo, ahí no terminó. Me saluda. Pasa. Se saluda a un cura en misa cuando está en el ofertorio. En La Paz. Estás muy lejos. Hazle al padre así. En La Paz. Pero en el ofertorio. Cristianos de a pie. Ahí te va el primer propósito de esta charla. Pero lo cumples. Cómprate el Evangelio. Se me fue la palabra ahorita. El Catecismo de la Iglesia Católica. El de Juan Pablo II. El del año 83. No se lee de corridito. Me lo voy a echar en tres días. No, hombre, no. Léete cinco numeritos diarios. Te vas a picar y vas a querer diez. Vas a querer un capitulito. Te va a encantar lo que tenemos que creer, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que rezar. Ahí están. Mandamientos, sacramentos, el credo, la oración. A mí me escriben por Face. Padre, ¿me puede explicar? No sé qué. Yo respondo. Está en el Catecismo. Búscalo. Te voy a responder. Yo desde aquí hasta Argentina una tontería que está en el Catecismo. ¿Qué le digo a una amiga del aborto? Léetelo en el Catecismo. ¿Qué dice el Catecismo sobre la pena de muerte? Miren, denle gracias a Dios de que no tengo ni tiempo ni ganas porque si no levantaba tres o cuatro y les preguntaba. No lo sabes. Padre, fui a que me leyeran las cartas. No me digas. Yo a una señora le dije, felicidades. ¿Cuáles te leyeron? ¿Las de San Pedro o las de San Pablo? Padre, la baraja. ¡Qué estupidez! Una señora como tú cayendo en una estupidez como esa. Estás estudiando. Respetas a tu marido, a tu mujer. No estás coqueteando con nadie. Eres responsable. Cumples con tu trabajo. Te adivino tu futuro. Estás coqueteando. Vives en la pornografía. Fumas todo el día. Eres irresponsable en el trabajo. Estás robando. Te adivino tu futuro. Vas a terminar divorciado, fuera de tu casa, con un amante, sin trabajo, con un problema de alcoholismo. El futuro se ve en el presente. El futuro no es más que una proyección del presente. No una bruja. No sé de dónde la sacaste, de un pueblo de aquí cerca, que viene con unas cartas, el café, la mano, la baraja. Decía yo, cristianos de a pie, para esos, Dios es un limosnero que me está pidiendo todo el día que tengo que cumplir con Él, que tengo que rezar, que tengo... Si conocieras, si conocieras. Miren, cada vez que celebro misa de doce, los sábados, primera comunión, bautismo, quince años, boda, siempre viene alguien a la sacristía, de estos que llegan tres minutitos antes, tocan y te hacen así, Padre, ¿tiene un segundito? Ya sé lo que me van a preguntar. Padre, esta misa ya cuenta para mañana. Unas ganas de darles un bofetón. en lugar de decir, esta semana comulgué dos veces, recibí dos veces a Dios nuestro Señor, me leyeron su palabra, me la explicaron. Esta semana, eso, me llené de Dios. No, lo único que me importa es que esta misa ya cuente para mañana. Y como son las doce del día, te tengo que decir la triste realidad. No cuenta. Esto fue una boda, esto fue un bautizo con misa, esto fue unos quince años. Mañana tienes que venir a tu misa del domingo. Los veo como salen de la sacristía a darle la terrible noticia al resto de la familia. Pero además, la culpa la tiene el cura. Salen y dicen, dice que no. ¿Qué capricho mío se me ocurrió o qué? No, pero ¿saben qué? Yo creo que lo agarré enojado. Después le preguntamos a otro. Si tuvieras el mínimo de formación, sabrías, no solamente que no vale, que vale una... La misa no tiene precio. Con esto terminaré la plática. La misa no tiene precio. Ve el sábado, ve el domingo y ojalá fueras tres veces en la semana. Dios no necesita de ti, tú y yo necesitamos de Dios. Pero a Dios no se le sigue porque no se le ama y no se le ama porque no se le conoce. Decías al Ignacio, conocerte para amarte, para seguirte. Cuarto Dios, el Dios burócrata. ¿Quién es ese Dios burócrata? Padre, a mí Dios no me oye, no me digas. ¿Qué crees? ¿Que es una recepcionista? Es un burocrático que no te atiende, está muy ocupado con otras cuatro personas más importantes que tú. A mí cada vez que me piden que hable por teléfono a las compañías de teléfono, la que sea, y te contesta una grabadora, eso es burocracia. Qué impresionante. Para el crédito, marca uno. Para el saldo, marca dos. Para reportar el robo, marca tres. ¿Quieres hablar con el gerente, marca siete? Termina todo, no quieres ninguno de esos números, nadie te atiende, te atiende alguien y te dice, no, no, marca el cuatro. Un rollazo, imagínense que Dios nos hiciera esto, que pusiera en el cielo una contestadora, está usted llamando al cielo. Para hablar con Dios Padre, marque uno. Si quiere que el profeta David le cante un salmo, marque dos. Si tiene una pregunta estúpida, como dónde está el arca de Noé, o las tablas de la ley, marque siete. Gracias a Dios no hay teléfono en el cielo. Cierras tus ojos y entras a la presencia de Dios inmediatamente. Y los que tienen un poquito de formación, saben que están hablando con el Padre, sabes que estás hablando con el Hijo, que es diferente, con el Espíritu Santo, con María Santísima. Cuando rezo el Rosario, ¿con quién estoy hablando? Cuando estoy leyendo el Evangelio y estoy buscando una luz, estoy con el Hijo, el que vivió como yo aquí, con un cuerpo como el mío, respiraba, tenía calor y hambre, fue traicionado. Cuando estoy hablando de la voluntad, cuando no sé ni qué, cuando pido una luz, estoy con el Espíritu Santo o cuando estoy con Dios, mi Padre, el que me dio todo lo que soy, el que me mandó esta enfermedad, a quien le puedo decir que estoy triste, que necesito un abrazo. Dios te responde a la primera, no pasas por secretarias. Mira, me dijo un día un señor que fue al médico y le dijo, oiga, mi esposa está casi totalmente sorda, tráimela, no quiere venir, dice que el sordo soy yo, ¿cómo le hacemos? Cuando llegues a tu casa, llámala por su nombre a 30 metros de distancia, 10, 5, me dices a qué distancia oye y yo te digo qué pastillas le mandas. Llega el tío a su casa y a 30 metros, amparo, nada, 20 metros, amparo, nada, 10 metros, amparo, nada, llega a la cocina, amparo, se voltea amparo, le dice, te he dicho cuatro veces que qué quiere, es inútil. Preguntota, ¿quién es el sordo? A mí Dios no me hace caso y no me oye, a ti Dios te habla todo el día y te ama como no te imaginas, pero somos nosotros los que o no escuchamos o no queremos oír lo que no queremos oír. Todas las respuestas están en el Evangelio, ah, pero tienes que ser un hombre, una mujer de meditación, no vayas a cometer el error que cometer esos, yo cuando quiero saber algo, abro la Biblia así, venga, dedazo, no me digas y la respuesta preciosa, tienes que ser un hombre de meditación diaria, Dios va hablando todos los días, Dios habla en la Eucaristía, Dios habla en tu conciencia, Dios te habla en el consejo de un amigo, Dios te habla cuando lees el Evangelio, pero no cuando lo vas a poner a prueba, quiero una respuesta ahorita, qué tengo que hacer, no me digas, te va a pasar lo que le pasó a ese señor que abrió el Evangelio, Judas fue y se ahorcó, no, espérate, esto no es para mí, qué horror, pasa las páginas, ve tú y haz lo mismo, no, espérate, no, esto no es para mí, cambia la página, lo que has de hacer, hazlo pronto, tres veces nuestro señor diciendo suicídate y suicídate ya, no me digas, lee el Evangelio todos los días, es una conversación con Dios, nuestro señor, segundo propósito de esta charla, primero, el catecismo, segundo, cómprate un Evangelio, yo sé que todos ustedes tienen, nuestro problema es que tenemos un Evangelio de esos de este tamaño, una Biblia, la Biblia de Jerusalén, enorme, con piel de cabra y bordes de oro, está en un mueble y no la to, está intacta como te la regalaron el día de tu boda, preciosa, y de qué sirve, cómprate un Evangelio de 40 pesos, uno manoseado, amarillento, que esté todo sucio, que digas, hermanache, el que lee este Evangelio, qué barbaridad, lo lee todos los días, todo está señalado, alguna cosa subrayada, ponlo en tu mesita de mesa con una estampita y no te vayas a la cama sin leer tres líneas, tres, tres líneas, no vas a poder, vas a querer cinco, vas a querer diez, vas a querer tres párrafos, ve, no te vayas a la cama, a la hora que quieras del día, tu lectura del Evangelio, ¿por qué? porque el Evangelio no es un libro, el Evangelio es una persona, cuando tú lees el Evangelio con fe, estás hablando con Jesús, estás hablando con Jesús, entonces, segundo propósito de esta charla, todos los días, porque mira, todo lo que voy a decir, ¿cómo vas a conocer a Jesús si no conoces el Evangelio? Un día me pidieron que confesara en una parroquia, me siento a confesar, se abre el confesionario, entra un tío, ni lo vi, se arrodilla, le digo, Ave María Purísima, me dice, y con tu espíritu, comenzamos bien, me empieza a decir sus pecados, y de pronto me dice, pero bueno padre, como dice el Evangelio, ayúdate, que Dios te ayudará, y yo digo, ¿y dónde dirá eso el Evangelio? Cuando él terminó de hablar, comienzo a hablar yo, me pongo a su mismo nivel, y le digo, mira, no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, me dice el tío este, ¿eso le dijo? Le digo, desgraciado, saliendo de aquí, penitencia, única penitencia, ya te compras un Evangelio, y no te me vas a la cama, nunca, sin leerte tres líneas, porque para ser amigo de Jesús, el Evangelio, terminas los cuatro, y vuelves a comenzar, todos los días, así, ya en la soledad, de tu cama, de tu cuarto, no padre, yo voy a misa, todos los domingos, sí, pero en la misa del domingo, no se oyó bien, un niño está haciendo ruido, la niña lloró, te estabas confesando, no siempre agarras todo el Evangelio, te lo lena ya, no, yo sentado en mi cuarto, en mi despacho, agarro mi Evangelio, y que nadie me interrumpa, el Dios burócrata, no existe, te está esperando, pero quiere que lo busques, quinto, el Dios light, ¿quién es el Dios light? he hablado del relativismo, que es tremendo, es un Dios propio de nuestra cultura, postmoderno, nos gusta el tabaco sin nicotina, los refrescos light, el café descafeinado, la leche descremada, los huevos sin colesterol, la mantequilla sin grasa, la Coca-Cola cero, no light, cero, ya, nada más falta que le saques el gas, ya para que sí, y entonces queremos un Evangelio light, y no existe, ¿sabes qué dice el Evangelio? No hay una página, no hay un párrafo, que no sea durísimo, desde el honra a tu padre, y a tu madre, el matrimonio es para siempre, el que pone la mano en el arado, y vuelve la vista atrás, no es digno de mí, pon la otra mejilla, cae como el grano de tierra en el suelo, para si quieres dar fruto, perdona setenta veces siete, deja tu ofrenda, y vete a reconciliar con tu hermano, quien pecó, nadie pecó, es para la gloria de Dios, esta enfermedad, es que donde veas el Evangelio, toma tu cruz, y sígueme, el que le di diez talentos, y fue y los enterró, enterró el talento que le di, y vino a decirme, que maravilla, me diste un talento, aquí está, desgraciado, inútil, te lo di para que trabajaras, quien te dijo, que quería yo, que me lo devolvieras, quería yo todo, el usufructo, el fruto de tu trabajo, átenlo de pies y manos, las referencias de Jesús al infierno, un fuego que no se acaba, rechinar de dientres, es un camino de bajadita, muchos por desgracia van, donde está el Evangelio, o el Dios Light, no existe, Dios es un Dios crucificado, uno se puede preguntar, porque exige tanto, el que no me ama a mí, por encima de su padre, su madre, su esposa, sus hijos, no es digno de mí, deja que los muertos, entierren a los muertos, señor, donde vamos a vivir, el hijo del hombre, no tiene una piedra, donde reclinar la cabeza, tú ven y sígueme, deja todo, el joven rico, oye yo, mira he sido un tipazo, yo cumplo con todo, que maravilla, te falta una cosa, vende todo y sígueme, el Evangelio es durísimo, porque es tan duro, porque el premio, que nos está esperando, no te lo puedo ni platicar, cuando lleguemos al cielo, ojalá que todos lleguemos, diremos, esta maravilla, por tan poco, si yo tuviera que ponerle precio al cielo, vaya precio que le pondría, el otro día platicando con un señor, me salió el tema de no sé qué multimillonario, cuánto cuesta su yate, 200 millones de dólares, y es un yate, cuánto cuesta su avioncito, 29 millones de dólares, cuánto le costó el rancho, no padre, esto cuesta 500 millones, son 1,800 hectáreas, caballos, quién de nosotros, puede aspirar a eso, y son un rancho, de este tamaño, un yate, tú sabes lo que es, la eternidad, al lado de Dios, la plenitud, el amor, tiene que tener un precio, no matarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos, los 10 mandamientos, no se nos pide más, pero qué tragedia, saben lo que hemos hecho de los 10 mandamientos, cuando yo era niño, los 10 mandamientos me los aprendí a los 6 años, para hacer la primera comunión a los 7, y eran de carrerita, y eran facilísimos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, ahí estaba, y después seguían los otros 6, para protegernos entre nosotros, no matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos, no deseas la mujer de tu prójimo, no deseas las cosas ajenas, ¿qué hemos hecho de los 10 mandamientos? Te amarás a ti mismo sobre todas las cosas, no comprometas tu nombre, ve a todas las fiestas que puedas, exprime a tu padre y a tu madre, no mates con odio, a cuchillazos en la calle, no, por favor, pero un abortito era un embrión de este tamaño, no me hables de dolor, no hubo dolor, la madre está feliz y el niño no tenía, pero ni siquiera un nervio para sufrir, si yo mato a un bebé de ocho meses y medio, no fastidies, un embrión, no me hables del dolor, cuál dolor, entonces no mates con odio un abortito, tu abuelito ya tiene 94 años, está en un cuarto, pañal de adulto, huele medio raro, no habla, no oye, no aporta nada, hay que cambiarlo, bañarlo, dinero, enfermera, medicinas, qué horror, inyectale algo y mándalo a la otra vida con amor, eutanasia, el bien morir, te ayudo a desaparecer, con un juguito de cianuro, hasta las gracias me vas a dar, no mates con odio, pero sin odio, por supuesto que se puede matar, no fornicarás con cualquiera, si vas a fornicar, que esté guapa, que esté guapo, no te metas con el primero que se te ponga enfrente, no robarás en balde, si vas a robar, no te robes dos mil pesos, vas a perder la honra, van a criticarte, por dos mil mugrosos pesos, si vas a robar, haz como hace mucha gente, tránsate cien millones, roba sabroso, róbate de tu empresa, diez mil pesotes cada mes, no robes en balde, no digas mentirotas, las chiquitas no pasa nada, las grandes son feas, algún día Jesús habló de mentiras grandes y chicas, no mentirás, yo soy la verdad, noveno, no desearás la mujer de tu prójimo, me dice el otro día un señor, padre, creo que tenemos que retocar un poquitín los diez mandamientos, ¿por qué? porque el noveno mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo, le digo yo, ¿y? pues padre yo pondría, no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas, hemos creado ya una situación, el otro día me pidieron a mí que fuera a donar sangre a una monjita, ninguna de su comunidad podía donarle sangre, estaban todas empastilladas, o quién sabe qué traían, digo, empastilladas bien, en colesterol, en colesterol, triglicéridos, presión, fui yo a donar sangre, me agarra la enfermera, me arremanga, me pone una liga, y a punto de pincharme, me dice, perdón padre, tengo que hacerle unas preguntitas, yo todavía le digo, pregúntame, primera pregunta, ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle, últimamente no, de cuatro meses para acá, no. Segunda pregunta, ¿usa algún tipo de droga? Ahí ya le dije, oye, espérame, me estás confundiendo, no sé qué te dijeron, yo no ando metido en nada, despadre, le tengo que preguntar, me pregunto de casinos, de table dance, de hombres, de mujeres, de droga, de amistades, de hobbies, salí del hospital tapándome el cuello, las que hay que pasar para dar medio litro de sangre, que impresionante, es el mundo que hemos creado. Entonces, el Dios light, no existe, los diez mandamientos, los cinco de la iglesia, el mandamiento fundamental, amáos los unos a los otros, como yo os he amado, no como tú quieras o puedas, con tu muy particular manera de amar, como yo os he amado. ¿Y saben quiénes son también estos, los del Dios light? Los católicos no practicantes. Es una estupidez, un católico no practicante, una estupidez, son los que terminan en las sectas, todos los que están en los testigos de Jehová, en los mormones, en los cristianos, en las sectas de Garaj, en donde quieras. Fueron católicos, no practicantes. ¿Qué pensarían de mí, si yo les digo a ustedes, yo soy torero de los que no torean? Pero soy buenísimo, simplemente que no me bajes al ruedo. Pero yo soy un torero, yo soy paracaidista de los que nunca se han tirado. ¿De qué estás hablando? Estupideces. Yo soy jugador profesional de fútbol, de los que nunca han jugado. Ah, pues tú eres católico de los que no van a misa. Una cosa es que por un enrollo que tuviste, tu matrimonio no es un matrimonio, tienes un impedimento, estás en una situación irregular, pero amas a Dios con todo el corazón, simplemente no puedo comulgar y no me puedo confesar. Y estoy buscando mi nulidad, estoy buscando lo que es vivir como hermano. Y otra cosa es, soy un católico espectacular, no, pues hasta tengo una tía monja, padre, me lo han dicho a mí. Soy súper católico, pero no siempre voy a misa. Sexto, el Dios cósmico. ¿Y este Dios quién es? Dios es el verde, Dios es la naturaleza, Dios es todo, todo es Dios. No, no me digas, Dios es el creador de todo, a Dios lo vemos en todas partes, en un amanecer precioso, todo es un destello de su belleza, en la ternura de un osito polar, en la fuerza de una ballena, sí, todo nos habla de Dios, pero eso no es Dios, eso no es Dios, Dios es una persona. No me entretengo en este punto, pero amas te digo, cuánto daño nos han hecho el famoso New Age, que no amas es música New Age, película New Age, no, ya se implantó una cultura New Age, y por eso, el otro día fui a una casa, a bendecirla. Cuando un cura bendice una casa, tiene que abrir todas las puertas, iba yo echando agua como descosido por todas partes, llego a una puerta, el típico adolescente de 20 años que pone en la puerta, stop, no pase, privacy, una calavera, unos huesos, no entrar, peligro, dos cosas de dinamita, me paro ahí y me dice la mamá, padre ahí no entre, ¿por qué? Tengo que bendecir toda la casa, es que está mi hijo, acaba de regresar de la India, se fue cuatro meses, y ahora ya no va a misa, está enamorado de lo que vio allá, ¿qué vio allá? Le encanta la idea de la reencarnación, le encanta el incienso, le encanta el Buda, etcétera, le digo, mire, vamos a entrar, lo vemos y nos salimos, toque, adelante, abro la puerta, el tío sentado en el suelo, así con las piernas cruzadas, con los dedos así, en la postura esta, creo que se llama, me robaron el cigarro, un olor incienso en todo el cuarto, el Buda ahí, el gordo pelón ahí, una quimera, un dragón, ningún crucifijo, ninguna Biblia, ninguna virgen, no, todo eso superado, musiquita, entonces, que tú seas new age, a lo mejor, no me lo creo, pero vaya, todas las cosas, que nos han causado, desde las lecturas de cartas, desde el ya no ir a misa, desde tener un espíritu abierto, el otro día, una señora me dijo, padre, estoy segura, que yo en mi vida pasada, porque estábamos hablando, de la reencarnación, en mi vida pasada, yo era un artista, yo le dije, no sé por qué me da la impresión, de que usted en su vida pasada, era un idiota, si sigue así, podría reencarnarse, en imbécil, mejor, mejor, volvamos a, a la verdad, vaya daño, que han hecho, todas estas cosas, y así llegamos al dios, uno de los dioses más peligrosos, el dios buffet, que es un buffet, a mí me encantan los buffet, vas, 70 platos, yo quiero carne, pero no de cerdo, quiero de vaca, no quiero lengua, no quiero ojo, no, no, yo quiero de aquí, quiero lo rico, quiero queso, pero hay 10 tipos de quesos, quiero, quiero avellanas, quiero cacahuates, quiero nueces, quiero miel, desayunos de 20 mil cereales, cada quien agarre lo que quiera, es una gozada, quieres probar, un poquito de chilaquiles, un poquito de enchilada, un poquito de mole, unas chalupitas, que es que comer en un buffet, es la cosa más maravillosa del mundo, 30 cosas, 30 sabores, y dejar todo lo que no te gusta, quieres con limón, no, sin limón, agua, pero sin gas, esto, como yo digo, hemos hecho lo mismo de dios, lo mismo, y sabes quien fue el primero, nuestro amigo Lutero, estamos por cumplir 500 años, de la reforma, y de la revolución luterana, quien fundó la iglesia católica, Jesucristo, hace 2000 años aproximadamente, pero después vino, oigan la lista, la catarata, Martín Lutero, 1517, él pensó, que iba a haber dos iglesias, la católica, y la luterana, quien le iba a decir a él, el desastre que se venía, después de él, oigan, anglicanos, calvinistas, presbiteriana, congregacionalista, bautista, metodista, episcopal, episcopalista, hermanos unidos, discípulos de Cristo, mormones, ejército de salvación, testigos de Jehová, ciencia cristiana, evangelio cuadrangular, será beisbol, o qué será eso, la luz del mundo, capilla del calvario, cruzadas jarves, pare de sufrir, fraternidad cristiana, iglesia Saddleback, la casa de Dios, cash luna, los cristianos, sectas de garage, la carabina de Ambrosio, la flauta de Bartolo, todo, estoy diciendo, 25, son más de 10 mil confesiones, protestantes, y es un auténtico buffet, tú aceptas los sacramentos, no, nosotros nada más uno, el bautismo, y la eucaristía, sí, pero no se trata de comulgar, no hay presencia real, es un símbolo, y ustedes, no, nosotros sí tenemos a Cristo, solamente durante la misa, no hay exposición, no hay bendición, y quién lo decidió, el pelmazo de turno, que estaba ahí metido, y que se le ocurrió, tuvo una revelación, los testigos de Jehová, los mormones, van de casa en casa, su apostolado, increíble, no se puede hablar con ellos, le preguntas algo, o te pregunta algo, un testigo de Jehová, y te dan un repaso, por toda la Biblia, en cuatro minutos, para responderte, por la comunión, te dicen, Ezequías 4.29, pero lo dice el Apocalipsis 2.14, ya lo había dicho antes, Juan 4.21, pero como bien está escrito, en Isaías 2.19, claro, como nosotros, no nos sabemos nada, de los números de estos, te dan una paseada, que dices, oye, no nos podemos centrar, en las palabras de Jesús, tomad y comed, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, yo lo resucitaré, ahí todavía Isaías, el Apocalipsis, y la carabina de Ambrosio, no llegaban, que me haces paseando, no se puede hablar con ellos, no se puede, con ellos, con los mormones, tienen aquí el cerebro, completamente ya, con otra, otro nivel, yo siempre les aconsejo, a los católicos, si no estás preparadísimo, no discutas, te van a pegar un baile, cuando toquen en tu casa, mejor haz lo que hizo ese señor, tan, tan, ¿quién es? los testigos de Jehová, ¿qué quieren? queremos platicar, ¿cuántos son? somos tres, platiquen entre ustedes, yo a todos, les doy permiso, a todos, platiquen, platiquen, con los mormones, es más fácil, tan, tan, ¿quién es? los mormones, asómate y nada más, diles, no seas mormón, y ya está, o diles, pasen, siéntalos, en la sala, y cuando les digas, ¿y ahora qué hacemos? pues no sabemos, es que como nunca nos dejan entrar, no pierdas tiempo, nada más quédate con esta idea, diez mil confesiones, yo creo en esto, yo en lo otro, no, yo esto sí, yo no tal, pero ¿sabes qué? los católicos podemos caer en estos errores, los católicos también, yo soy católico, pero el aborto, en caso de violación, yo sí lo permito, no me digas, la eutanasia, si el abuelito ya está fatal, o sea, ya padre, nada más véalo, todo llagado, ya inyectale algo, pero soy católico y comulgo, yo soy católico, pero la misa, todos los domingos, no, ¿a poco no fastidies? soy católico, pero no fanático, no me digas, yo sí, yo soy católico, pero confesión, con un sacerdote, con un hombre, que a lo mejor hasta es más pecador que yo, y más con escándalos, que desgraciadamente, ha habido en la iglesia, y que seguirá habiendo, porque el primer escándalo fue, hay quien piensa que fue Judas, el primer escándalo fue Pedro, por Dios mujer, no he visto a este hombre, tú andabas con él en el grupo, no conozco a ese hombre, el primer escándalo de la iglesia, lo dio Pedro, delante de una mujer, de unos soldados, no sé quién es Jesús, sí, pero hay arrepentimiento, el segundo escándalo, fueron los otros siete, ocho, nueve, diez apóstoles, que salieron corriendo, el último fue Judas, y a partir de ese día, han comenzado, las sectas, los escándalos, los problemas, las divisiones, somos hombres, somos mujeres, y lo hemos ido superando, en la iglesia todo, y el mal momento, que hemos estado viviendo, últimamente lo vamos a superar, y que nadie venga a decir, es que usted, mira, ni me lo mencione, es que es un tema, completamente aparte, de decir, soy católico, pero, aborto, pero, etcétera, etcétera, no, el otro día, me llegó un video, de uno de los presidenciables, que dijo, ya hable con sacerdotes, y con pastores, y robar no va a ser pecado, agarren, robar no va a ser pecado, octavo Dios, octavo y penúltimo, el Dios, éxtasis, hay una droga, que se llama éxtasis, y que hace esta droga, te desinhibido, pónganmelo ahí atrás, please, porque si no, va a ser una lucha, ese mero, porque me distrae muchísimo, y a los demás también, entonces, ¿qué significa Dios éxtasis? Una droga, que te hace, completamente, desinhibirte, completamente, hay cristianos, que viven, completamente, desinhibidos, se drogaron, ¿qué significa desinhibido? Yo vivo en una colonia muy buena, para entrar hay que pasar por dos plumas, te quitan hasta la credencial, te abren la cajuela, mi esposo me acaba de regalar, una camioneta blindada, mis hijos van al mejor colegio, estamos perfectos, no me digas, viviendo dentro de una burbuja, dentro de una burbuja, y te sientes feliz, porque estás dentro de esa burbuja, espérate que tus hijos, a los 18 años, salgan a la universidad, me saqué una beca, voy a estudiar en Houston, y cuando te habla tu hija, ya se está acostando con el no, ¿pero qué? Si yo te di todo perfecto, esto, desinhibidos, no hicieron apostolado, creaste una burbuja, ¿sabes qué? Ser un verdaderamente católico, cristiano, apostolado, parroquias, trabajo, congresos, luchas, salir a la calle, a pelearte, a defender la vida, si no lo hacemos, de pronto te dicen, este país ya aprobó el aborto, qué tristeza, hace 20 días, se aprobó el aborto en Irlanda, hace cuatro días, se legalizó el aborto en Argentina, porque hacen más ruido, los escandalosos, los que están en la cultura de la muerte, que nosotros, ah, pero como tú no has abortado, tú estás bien en tu casita, espérate que tus hijos salgan, y dejen la burbuja, y vas a decir, qué desastre, no los preparé, para las misiones, no íbamos a dar la cara, no leímos el catecismo, no participábamos, íbamos a misa, no participábamos en misa, el otro día me llamó una señora llorando, después de 18 años, de darle la mejor formación a su hija, va su hija, y se mete con un pelmazo, la embarazó, otros valores, no cree en Dios, le encanta la India, habla de la reencarnación, dice, padre, todo lo que le di, oiga, hicieron apostolado, no, no, tampoco, tenían algún compromiso, no, no, la misa del domingo, y todo lo demás, la vida cristiana, miren, hasta me acordé, del otro día, una maestra quiso enseñar a sus alumnos, el concepto de que no, nadie puede tenerlo todo, y entonces llega la clase y dice, a ver, Paquito, ustedes tienen todo, sí mis, tenemos todo, ¿por qué? porque tenemos casa, mi papá tiene un despacho, tenemos tres perros, dos coches y una moto, y tienen avión, no, no, avión no, no, no puede tener todo, nadie tiene todo, Fernandito, nosotros sí mis, ¿por qué? porque tenemos casa, despacho, bicicletas, perro, todo, y mi papá tiene una avioneta en el aeropuerto de aquí, y a veces nos lleva a dar una vuelta, ¿y tienen barco? no, no, barco no, entonces nadie tiene todo, Pepito, nosotros sí mis, a ver Pepito, ¿por qué? porque el otro día mi hermana trajo al novio a la casa a presentárnoslo, entró el novio a la casa, uno de estos que se peinan así, una argolla en la nariz, complejo de toro, tatuado, piercing, aretes, pantalones a media asta, las rodillas rotas, cuatro pelos aquí, y fumando, cuando lo vio mi papá, nos dijo, esto es lo único que nos faltaba, nosotros tenemos todo mis, pues mira, si sigues viviendo en tu burbuja, sin hacer apostolado, sin presionar, sin opinar, viviendo tu vida en cortito, espérate que nazcan tus hijos, y vas a pagar completito el precio, de no haber salido a dar la cara, y último, el más importante, el verdadero Dios, y ese cual es, les dije que es un problemón, hablar de Dios, es más fácil decir, no es mago, no es cruel, no es un buffet, no es light, pero y quien es, aquí la importancia, de que leas todos los días, el evangelio, Dios es amor, es infinita, su misericordia, Dios es perdón, una persona que lee el evangelio, lo vive aquí, lo trae, yo soy el camino, la verdad, la vida, el agua, el pan, el perdón, el amor, yo soy tu alimento, yo soy la resurrección, el sentido de tu vida, yo soy la fuerza, yo soy la gracia, pero todo esto, que te lo podría pasar por escrito, ah miren, les voy a dar, saliendo la lista, de las 55 cosas, que dice el evangelio, que es Jesús, no basta llevarte las apuntadas, las tienes que vivir, lo tienes que conocer, y por tanto, te compras el evangelio, y te metes ahí, a ver quién es Dios, quién es Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás, nadie, el hijo, nos lo ha venido a presentar, dice un apóstol, en la última cena, muéstranos al padre, y eso nos basta, quien me ha visto a mí, ha visto al padre, todavía no me conocen Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al padre, y quién soy yo, soy amor, soy perdón, soy caridad, yo he venido a servir, no a ser servido, cada anécdota, cada evento con Jesús, cada parábola, es un pincelazo, de la personalidad de Dios, el hijo pródigo, Dios, el padre, siempre perdona, siempre, y ya si después tienes tiempo, y te agarras, no solamente el evangelio, sino toda la biblia, te encuentras cada cosa, más preciosa, desde el vientre, de tu madre, yo te escogí, sabes cuántas veces, pasando yo en Roma, en frente de una parroquia, que no quería seguir, en el seminario, entraba yo, y señor, sabes que yo, ya me voy de aquí, y de pronto, abrir la biblia, no así a dedazo, no, abrir la biblia, buscando un tema vocacional, no me habéis escogido, vosotros a mí, soy yo, quien os ha elegido, desde el vientre, de tu madre, le dijo a Jeremías, predica, lo que yo te diré, yo salía de la capilla, flotando, conocer a Dios, el alfarero, se encuentra por aquí, alguno que considera, que ha echado a perder, una buena parte de su vida, rompeme, y hazme de nuevo, Teresa de Jesús, comenzó realmente, a vivir su vida, como Dios manda, a los 49 años, dice, yo era una monja mediocre, San Agustín, tarde te amé, Ignacio de Loyola, en una cama, San Francisco de Asís, San Francisco Javier, unas historias preciosas, entonces, ah, para eso, conocer a Jesús, métete al evangelio, métete a la biblia, se encuentra, alguno de ustedes, aquí pensando, su matrimonio, ya no tiene razón de ser, esto está más muerto, aquí se acabó el amor, ve y predícales a esos huesos, y se van a salir junturas, y cuando salgan las junturas, saldrán los tejidos, y después yo infundiré el espíritu, y ese montón de huesos, se convierte en el ejército de Israel, lo que para los hombres, es imposible, es imposible, para Dios, es posible, métete al evangelio, yo te doy tres ideas, métete al evangelio, y te vas a encontrar, y apasionar, con el verdadero Jesús, mira, ese Jesús, que viene por encima, de la ola más alta, cómo encontrarse, así para ir ya concluyendo, cómo encontrarse bien con Jesús, fíjense bien, María Magdalena llega al sepulcro, y se pone a platicar con un jardinero, y le dice, dime dónde te has llevado al Señor, dónde están puestos, el cuerpo del Señor, y yo iré a buscarlo, hasta que Jesús le dijo, María, y se da cuenta, de que estaba hablando, con el mismo Jesús, pero qué curioso, los discípulos de Maús, van caminando, dos horas y media, con Jesús, y no lo reconocen, ni su voz, ni su cara, venía encapuchado, venía con rostro glorioso, cómo cambió su voz, que no lo reconocieron, qué hizo, no hay explicación, se aparece Jesús, en el lago, tenéis pescado, salen, y el Evangelio dice, una cosa, dificilísima de comprender, nadie se atrevía, a preguntarle, quién era, porque todos sabían, que era Jesús, qué sentido tiene, es como si ustedes, nadie se atreve, a preguntarme, quién soy yo, porque en el fondo, saben que soy el Padre Ángel, no tiene sentido eso, ah, significa que había unas dudas, y la peor de todas, se aparece Jesús, en el cenáculo, están diez discípulos, porque Tomás no está, y Judas ya está muerto, se aparece, y como no lo terminan de creer, yo lo vi muerto, lo vi colgado en la cruz, no puede ser este, les dice, soy yo, qué creen, que soy un fantasma, un fantasma no tiene carne y huesos, tóquenme a mí, yo tengo carne y huesos, como no terminaban de creerle, tenéis algo de comer, le presentaron un pescado, y comió con ellos, hasta entonces, le creyeron, nadie ha sabido responder, por qué después de la resurrección, en las primeras apariciones, ni lo reconocían, hasta que llega otra vez San Agustín, y dice, pues no sabemos, qué tipo de truco, aparición hizo Jesús, pero sí sabemos, para qué, para arrancarle, a cada persona algo, a Tomás le arrancó, el Señor mío, y Dios mío, y gracias a ese evento, dijo Jesús, Tomás, tú creíste, porque viste, bienaventurados, los que creerán sin ver, está hablando de ti, de mí, que llevo 35 años de vida religiosa, y no he visto nada, y 52 años de vida, veo muchas cosas, pero en el fondo, no he visto nada, y sigo creyendo, me estaban hablando de mí ahí, en el cenáculo, y de ti, y qué le arrancó, a la Magdalena, una pregunta preciosa, dime dónde está, el cuerpo del Señor, y yo iré a buscarlo, yo hoy les pregunto a ustedes, dónde está Jesús, ustedes ya lo saben, pero a ver, a lo mejor sabemos poco, yo les voy a dar un repaso, de tres minutos, y vas a decir, mira, lo tengo enfrente, dónde está Jesús, Jesús está en la Santa Misa, es el momento más íntimo, lo vas a recibir dentro de ti, y pasa una cosa impresionante, tú no asimilas a Jesús, Jesús te va asimilando a ti, cada vez más, una persona, que comulga con frecuencia, se va pareciendo más a Dios, pareciendo a Dios, yo no multiplico panes y peces, yo no camino sobre las aguas, yo no toco a nadie, y le doy la salud, no, en qué nos podemos parecer a Dios, bondad, perdón, misericordia, servicio, ayuda, cuando la madre Teresa de Calcuta, recogió al primer miserable, que estaba tirado en el suelo, cuando comienza su obra, lo recoge, se está muriendo, y entonces le ofrece, quieres conocer a mi Dios, quieres encontrarte con Él, quieres que te bautice, porque ella tenía que respetar, la religión de este hombre, y este hombre le dice, si tu Dios, se parece a ti, yo quiero encontrarme, cuanto antes con Él, ahora resulta que no me parezco yo a Dios, no, Dios se parece a mí, cómo habrá sido el amor de esta madre, que este hombre dice, si Dios se parece a ti, yo quiero encontrarme ya, cuanto antes con Él, mientras más comulgues, más amor, más comprensión, más bondad, más servicio, más vida para los demás, más perdón, más generosidad, más todo, más de todo, ir a misa, segundo, la Eucaristía, aunque no haya misa, voy pasando enfrente de mi parroquia, no tengo media hora, no hay sacerdote, pero está la capillita del Santísimo, entras y te postras ahí, tres minutitos delante de Él, Señor, no tengo tiempo de recibirte sacramentalmente, pero hago una comunión espiritual, te recibo en lo más profundo de mi corazón, imagínate con cuánto amor te verá Dios, que no tienes ni el tiempo, ni hay sacerdote, ni te van a dar la Eucaristía, pero eran tantas mis ganas de verte, que entré a saludarte, tercero, ¿dónde está Jesús? En el Evangelio, el Evangelio no es un libro, es una persona, encuéntrate con Jesús todos los días, cuarto, ¿dónde está Jesús? En la cruz, en la cruz, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga, y por tanto, deja de quitarte las cruces en tu vida, abrázalas con amor, abrázalas con amor, me distraigo porque hay una cantidad de gente apretando botellas de plástico, estoy viendo por allá una clic, clac, clic, clac, clic, clac, distrayéndome a todo el mundo, abraza tu cruz con amor, miren los sacrificios que a veces hacemos, este mes no voy a comer chocolate, ¿para qué? ¿tienes diabetes? no comas nunca ya en tu vida, no tienes diabetes, come todo el chocolate que quieras y mejor ofrécele a Dios algo más importante, voy a ir a misa tres veces a la semana, voy a ir a cambiar, a bañar, a atender a mi suegra, me voy a ocupar de mi hermano que está en el hospital, me voy a comprometer en mi parroquia con un apostolado, fíjense qué fácil puede a veces ser, hacer un propósito como este, no voy a tomar chocolate este mes, hace una cosa muchísimo más hermosa, todas las sectas dicen, antes de, cuando era católico, chupaba como descosido, se vino con nosotros y ya no toma, Cristo tomaba, nos dejó la Eucaristía justo con vino, San Pablo le dice a Tito, no tomes agua, tienes mal el estómago, toma vino, ese es el versículo que más me gusta de toda la Biblia, toma vino, lo importante no es dejar el trago, lo importante es recordar dónde lo dejaste, entonces, no quiero yo decirles que sus sacrificios son una estupidez, no padre, dejé el chocolate un mes, me costó, haz cosas, hazlas, pero las cosas más interesantes, deja a tu amante, deja de coquetear, vístete correctamente, no con una minifalda de esas, que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso, habla con caridad, trata a los que están más abajo que tú, abajo de ti, en el escaloncito social, trátalos con toda su dignidad, di siempre por favor, gracias, ofrécete, haz algo en tu parroquia, qué sé yo, hay sacrificios preciosos, y después acepta las otras cruces, trae un problemón en la rodilla, ni modo, lo abrazo con amor, me tomo medicamento, hago lo que sea, pero dejo de hablar de ello todo el día, y dejo de quejarme todo el día, entonces, ¿dónde está Jesús? en la cruz, en la cruz, quinto, ¿dónde está Jesús? en tu misión, cuando se oye la palabra vocación, hay gente que dice, sacerdocio, y que lo de ustedes fue una casualidad, los curas tenemos vocación, ustedes se encontraron, te metiste con una, con uno, no me digas, tienes una vocación, del tamaño de una catedral, tu vida sacerdotal, tu vida religiosa, tu vida conyugal, tu paternidad, tu maternidad, hay gente que no logra embarazarse, yo te di tres, cuatro hijos, para que los cuidaras, les hablaras de mí, un día llegaran conmigo, a gozar eternamente del cielo, es una vocación, dentro de tu situación, eres cura, eres laico, eres religiosa, además, te hice médico, te hice político, imagínense, lo que debe ser, tener una auténtica vocación, a la política, perdón que lo diga, pero es una robadera, por todas partes, que dices, este algún día, pensó en ser político, o pensó en enriquecerse, es una cosa increíble, los médicos que abortan, estudié medicina, para matar a una persona, te lo puedes creer, los psicólogos, que se la pasan sacando dinero, y haciendo consultas, y consultas, y no has terminado el tratamiento, y no sé qué historia, si te veo depresiva, con lo que me estás cobrando, solamente faltaba, ¿qué quieres? Y soy médico, y a nombre de la medicina, el otro día conocí a un psicólogo, terapeuta, que atendiendo a la señora, la señora, se la bajó al marido, y ya se casó con ella, si fuera un caso, dirías, híjole, qué horror, si les platico, cuántos he visto, se casó, con la que lo estaba ayudando, a volver con su marido, tú tienes una vocación, ahí está Jesús, y le voy a dar cuentas, y me hizo cura, me hizo religiosa, me hizo padre, me hizo madre, me hizo marido, mujer, ¿dónde está Jesús? En toda circunstancia de la vida, los apóstoles se pusieron a gritar, cuando vieron las olas, cálmense, soy yo, subió la gasolina, no desbarates un chedrago, y un oxo, una historia de estas, qué horror, los problemas de la vida, soy yo, el dolor, la cruz, la dificultad, la prueba, circunstancias desconocidas, me acaban de encontrar una cosa aquí, soy yo, una persona que reza, se encuentra Jesús, en todas circunstancias de la vida, claro, subió la gasolina, peleamos, hacemos un teatro, sí, vamos, nos defendemos, luchamos, porque se arreglen las cosas, pero hay gente que ve a Dios, detrás de todas las cosas, y hay gente que no lo ve, por ninguna parte, dónde está Jesús, en todas partes, conclusión, el tema, que más me interesa, así como para ponerle fin a esta charla, en donde ya te dije, que el único responsable de conocer a Dios, no un Dios a mi medida, sino al verdadero Dios, eres tú, evangelio y oración, y termino con un tema, que lo tengo metido en el corazón, desde hace muchos años, que es el tema de la misa, miren, tengo una charla, de dos horas y media, sobre la misa, explicar la misa es, cómo meter la misa, en cinco minutos, ahí te va, la misa es una cita, recuérdenlo, vas a misa, vas a una cita, con quién, con Dios, imagínense que yo les dijera, que la próxima semana, tengo una cita con el Papa, o con el presidente, de empresarios de Estados Unidos, ustedes me dirían, qué maravilla, qué le va a pedir, qué le va a dar, yo no tengo cita, ni con el Papa, ni con el presidente, de nada, todos los días, tengo una cita, con Dios, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi principio, mi fin, el sentido, de mi existencia, todos los días, y cómo funciona, como todas las citas, llegas, y antes de entrar, te das la última revisada, cómo estoy, te arreglas, zapatos, tocas pa' adentro, lo primero que haces, cuando te abre, el que te citó, le dices tres cosas bonitas, gracias, me han dicho que eres un tipazo, que ayudas a todo el mundo, qué bueno que me atiendes, y ya, vas pa' adentro, y comienza el diálogo, se sientan, el habla, tú hablas, el habla, tú hablas, se llega un compromiso, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en esto, intercambio de regalos, cuando la cita es importante, siempre te regalan algo, y tú llevas algo a ti, cuando te invitan a algún lugar, a una cena, por lo menos llevas una botella de vino, una lechuga, lo que quieras, una ensalada, una gelatina de cuadritos, no te presentas sin nada, mínimo, termina el intercambio de regalos, ya está, compromiso, quedamos en esto, a trabajar, parece mentira, pero te acabo de decir exactamente, qué es la misa, llegas, y te revisas, dice el padre, olvídate de tus zapatos, para celebrar dignamente, estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, revísate, entra en tu corazón, puedo comulgar, si traes un pecado mortal, te tienes que confesar, si no, revisa, ah se me escapó una palabrota, dije una estupidez, traté mal a mi marido, a mi mujer, y por tanto decimos, yo confieso, que soy un pecador, de pensamiento, palabra, obra y omisión, y fue por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, si lo reconociste, ya puedes entrar a misa, ya puedes entrar a la cita, dice el evangelio, subieron al templo, un fariseo, y un publicano, el publicano, el fariseo, hasta adelante, gracias Dios mío, porque yo no soy como los demás, yo si soy bueno, soy un tipazo, hasta atrás, el publicano, no se atrevía, ni siquiera, levantar los ojos, y decía, perdóname Dios mío, porque soy un pecador, quien fue justificado, el pecador, cuando vayas a misa, desde la próxima, entra desde ese momento, sabes cuál es la tragedia, que vemos los sacerdotes, en misa, reconozcamos nuestros pecados, uno, apagando apenas, el celular, otro, buscando las llaves, en la bolsa, el otro día, una señora, haciéndole la coleta, a su hija, reconozcamos nuestros pecados, se acaba de perder, un momento importantísimo, de la misa, y entonces, ya lo reconociste, para adentro, y lo primero que hacemos, decirle a Dios, tres cositas bonitas, que es el gloria, solo tú de santo, solo tú el señor, solo tú altísimo, no el sexo, no la droga, no el dinero, no el materialismo, no nada, solo tú, gloria, toda la gloria a ti, porque solo tú, termina el gloria, y que sigue, el diálogo, cual diálogo padre, en misa, solamente habla el cura, no hombre, no, Dios te habló, en la primera lectura, tú respondiste, con un salmo, te habla, en la segunda, respondemos, con el aleluya, te habla, en el evangelio, la misa, es una cita, un diálogo, precioso, con Dios, hoy te habló, en Noé, te habló, en Moisés, te habló, en otro día, te habla, en los hechos, de los apóstoles, es una parábola, es una parte histórica, te dice, algo en el salmo, te acaba de decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine, por las cañadas, más oscuras, del mundo, siento su presencia, siempre me acompaña, ah mira, hoy me salí, de la misa, con esto, pero cuando llega, el evangelio, se oye, aleluya, boom, todos de pie, porque, porque está entrando el Señor, si esto fuera, una misa solemne, tendríamos que entrar, con incienso, con velas, yo con el libro, o así, o el diácono, porque, no por hacer show, no es show, traigo al Señor, en mis manos, nos va a hablar, nos van a decir, palabra del Señor, y entonces, que me dijo, el evangelio de hoy, ah mira, que belleza entonces, la misa, es una cita, sabes, cuál es la tragedia, quién se acuerda, de hoy, quién se fijó, lo que Dios, te dijo, miren, hoy porque no ha habido misa, si hubiéramos tenido misa, aquí previamente, ahorita levantaba dos, y les preguntaba, de qué trató el evangelio, hace 15 minutos, miren, cuando yo trabajaba en Italia, todos los domingos, terminando la misa, me ponía atrás, a despedirme de la gente, y siempre me agarraba, dos, tres señores, señoras, como iban saliendo, señora, un segundito, me puede recordar, por favor, de qué trató el evangelio, padre, me agarra, medio así, medio como, ni que te estuviera agarrando, del cuello, si yo te espero, mañana, fuera de la sala VIP, del cine, función de las nueve, te agarro a las once, de la noche, y te pregunto, de qué trató la película, me la dices, completita, fue de violencia, fue de amor, fue de espionaje, me dices, quiénes fueron los actores, te pregunto, terminando la misa, de qué trató el evangelio, un día me dijo un señor, padre, los mejores inventos, y descubrimientos, de la historia de la humanidad, se hicieron en misa, digo, qué, vea el próximo domingo, a sus feligreses, cómo están en misa, siguiente domingo, no pude evitar distraerme, me pasé toda la misa así, como los chinos, que no ven, sólo sospechan, pues el caso, yo viéndolos a todos así, es impresionante, impresionante, lo que vemos los curas, allá arriba, la mitad de la gente, está así, esta cámara, yo la hubiera puesto, más abajo, y más para allá, otro está viendo, las cuatro bisagras, del reclinatorio, porque cuatro, yo hubiera puesto tres, nos ahorramos, una bisagra, por banca, otro está viendo, aquí faltan ventiladores, en misa, resultado, te pregunto el evangelio, al final, miren, no lo voy a preguntar, porque hoy no hubo, el próximo domingo, mañana, pregúntense, saliendo de misa, marido a mujer, mujer a marido, no se lo digas antes, saliendo de misa, cuando vayan, por las chalupas, o los algodones, pícale la panza, primero y dile, de qué trató el evangelio, a ver si no, te llevas una sorpresota, padre, es que yo vine, a misa a comulgar, dice San Agustín, no es más importante, el cuerpo de Cristo, que la palabra de Cristo, con el cuerpo, y la sangre de Cristo, nos nutrimos, para poder vivir, su palabra, qué palabra vas a vivir, si no te dejó nada, esta misa, viniste a calentar, la banca, sales como entraste, imagínate que yo te espero, fuera del cine, y te pregunto, de qué trató la película, no me acuerdo, padre, cómo le fue en su cita, con el papa, que tuvo la semana pasada, qué le dijo, no me acuerdo, no te acuerdas, de lo que te dijo el papa, no me acuerdo, estás mal de la cabeza, y por qué salimos de misa, la misa, es una cita, termina el evangelio, termina todo esto, nos quedamos en silencio, veo lo que Dios me dijo hoy, y que sigue, intercambio de regalos, cuál es ese, que trajiste tú hoy, yo traje agua, vino y pan, y cuando pasen la canastita, cada quien echará 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos, de vez en cuando, ves a un generoso, que echa 500, 200 pesos, por lo general, echan 5 pesos, y piden deducibles, son unos sinvergüenzas, sacan un peso, y quieren cambio, no fastidies, mira, quien te ve, nadie, solo Dios, se fijó lo que echaste, la viuda, del evangelio, esta que echó 5 centavos, esa es la que más echó, porque echó de lo que tenía para vivir, el famoso óvulo, del templo, nadie te ve, solo Dios, y tú, saben si eres un tacaño, un agarrado, mira, vamos a la catedral, y decimos, que belleza, vamos a unas iglesias nuevas, que espectáculo, vamos a las iglesias, de hace 400 años, donde todo el mundo, se quiere casar, que maravilla, ven, queremos sacerdotes, si, pero los sacerdotes, de donde salieron, hay uno que viene, de un pueblo, que vino en chanclas, hay que pagarle, hasta por respirar, y quien lo va a mantener, sus papás, no le pueden dar, ni 5 pesos, a ti no te pidieron, que entregaras tu vida, te piden, que ayudes al seminario, que se hace, con todas las colectas, iglesias, sacerdotes, ancianos, seminaristas, el clero, los pobres, colectas, no hay un instituto, en todo el mundo, que tenga tantas obras, de caridad, y de servicio, como la iglesia católica, y tú, dando tres pesitos, te estás quedando, fuera del milagro, ojalá, de ahora en adelante, eches de lo que tienes, para vivir, saca un billetito, como decía yo, un día en una misa, quiero una colecta, silenciosa, silenciosa, no me echen monedas, no, 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 silenciosa, en Cancún, dije, quiero una colecta verde, todos los que están, en los hoteles, un dineral, puros dólares, y sacan 20 pesos, la quiero verde, verde, que te quiero verde, entonces, el único que te ve, es nuestro señor, aquí en Puebla, por donde está el estadio Azteca, hace dos años, fui a celebrar, todo el triduo pascual, no había techo, en la iglesia, cuatro paredes, no había piso, tierra, y una lona, con cuatro cables, y ahí durante la misa, jalándola, que no se vaya, que no se vuele, amigatada de la misa, entró un perro, por el pasillo, bienvenido, acomódate, esta es tu casa, tú vas a una iglesia preciosa, ¿cómo le vamos a hacer, para ponerle techo, a esa parroquia, el pobre cura, pambazos, memelas, chalupas, una cantidad de iniciativas, pero son gente, pues de una cierta condición, aportan poquísimo, y tú y yo, que hemos recibido, lo que hemos recibido, vas a misa, y echa cinco pesos, te está viendo Jesús, termina el intercambio, de regalos, sí, pero sabes, cuál es el verdadero intercambio, qué traje yo, agua, vino, pan, y mis treinta pesos, vamos a subirle, mis cien pesotes, y qué te llevas, el cuerpo, la sangre, y la palabra, de Cristo, vaya diferencia, de regalos, si yo tuviera, que poner en misa, todo lo que me llevo, igual, tendría que venir a misa, cada domingo, con diez mil millones, de dólares, la sangre de Cristo, no tiene precio, no lo puedo pagar, entonces mira, trae nada más, cien pesos, pero, cuando el sacerdote, levante la patena, para ofrecer el pan, súbete espiritualmente, ahí, y dile a nuestro Señor, Señor, no vas tú solo, yo voy ahí arriba, yo también, me ofrezco contigo, y cuando lo vuelva a elevar, el sacerdote por Cristo, con él y en él, súbete espiritualmente, yo también te quiero dar, toda la gloria, Dios mío, viviendo mi matrimonio, mi sacerdocio, la caridad, el servicio, haciendo mi apostolado, yo también, me subo, no te ofreces tú solo, que sigue después, del intercambio de regalos, el compromiso, cuál es el compromiso, Jesús se presenta en el altar, habías oído la expresión, cada misa es viernes santo, no padre, no se pase, cómo va a ser cada misa viernes santo, cada misa es viernes santo, ¿dónde están los clavos y la corona? Lo importante del viernes santo, no fueron ni los clavos, ni la corona, si Jesús hubiera muerto, cuando le dieron una bofetada, en el Sanedrín, no hubiera habido flagelación, ni cruz, si se hubiera muerto, en la flagelación, no hubiera habido clavos, ni corona, lo importante no es eso, ¿qué es lo importante del viernes santo? Después de Getsemaní, se levanta nuestro Señor, ya empapado en sangre y sudor, y le dice a su Padre, y a todos, levantaos, vámonos, ha llegado el que me entrega, Padre, mi corazón está pronto, aquí estoy, lo importante del viernes santo, son las palabras de Cristo, tres veces, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, lo demás, fueron consecuencias, por haber dado mi sí, bofetada, insulto, escupitajo, flagelación, corona, tres clavos, tres horas colgado en la cruz, las consecuencias de mi entrega, por eso, cada misa es viernes santo, en cada misa, Jesús vuelve a bajar, y vuelve a decirle a su Padre, me vuelvo a ofrecer por estos, porque yo no estuve hace dos mil años, yo no, golpeé a Jesús, yo no lo insulté, pero yo soy más pecador que los romanos, los romanos eran completamente ignorantes, yo sí sé lo que hago, cuando insulto a mi prójimo, cuando lo abandono, cuando no lo cuido, cuando no sirvo, cuando soy un antitestimonio, y por eso Jesús tiene que bajar hoy, a salvarme a mí, que no estuve hace dos mil años, como termina la misa, cuál es mi compromiso, recibo la comunión, me voy a mi lugar, en absoluto silencio, no saco el celular, no abro mi bolsa, no cuido a mi hijito, no, no, ese ya lo tengo arreglado, cierro mis ojos y hago mi compromiso, cuál es, mi apostolado, mi familia, mi sacerdocio, qué voy a hacer esta semana, y terminamos con la bendición, y salimos, la misa es una belleza, pero es una cita, hoy la misa me dijo esto, ojalá un día lleguen ustedes a ser hombres y mujeres, de misa diaria, como dijimos, conclusión, yo no salgo de mi casa, desde hace cuatro años, sin esta imagen que ustedes conocen, el Señor de la misericordia, ¿por qué lo promuevo? Porque Jesús le dijo a Faustina Kowalska, quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte estaré yo ahí presente, sin mi justicia, solo con mi misericordia, yo soy un promotor de la misericordia, porque veo en las almas sus frutos, porque en tela, es la original de Polonia, la hacen aquí en México, pero me refiero que es de la original de la primera aparición, la de Vilnus, porque en tela, ponle tres chinchetas, ponla de mantel, ponla en una puerta, ponle madera, ponle cristal, ponle lo que quieras, que tus hijos llegando a su casa, lo primero que vean, sea el verdadero rostro de Dios, que es su amor, su misericordia, me preguntaron hoy, ¿quién es Dios? Dios es amor, misericordia, perdón, evidentemente te estoy ofreciendo el mejor seguro de vida del mundo, pero cuidado, no te vayas a engañar, basta con tener la imagen ahí ya, todo listo, mujeriego, pandillero, llegas cayéndote a tu casa de borracho, la ves y, salvado, no me digas, soy misericordioso, hago misericordia, conozco las 14 obras de misericordia, espirituales y corporales, vivo haciendo misericordia a todo el mundo, pido misericordia, me espero una grande misericordia, pero padre, no sé rezar la coronilla de la misericordia, mira esta tarjetita, padre, yo nos rezo el rosario, porque no me sé los misterios, todo el rosario de un lado y la coronilla del otro, no te salgas a la calle con un libro de 500 páginas, llévate esto aquí o en la cartera y empieza a rezar el rosario a partir de mañana y la coronilla y miren esta, el dios light, el dios de los mandamientos, parece American Express, es el examen de conciencia que hizo el Papa Francisco y se lo retocó algún cura, tiene un análisis de los 10 mandamientos, precioso, regálaselas a tus hijos que las lleven aquí el próximo domingo en misa cuando estés en la fila de la confesión, en lugar de estar repasando la instalación eléctrica de tu parroquia, saca la tarjetita y métete a tu conciencia y sabes qué, no para hacer confesiones más largas y más bonitas, no, no, para ir más al grano y para ser mejor persona, mejor persona, les puedo resumir toda la práctica en esto, léete completito el catecismo para que conozcas tu fe y léete todos los días de tu vida hasta el último, así el Evangelio para que te encuentres con el verdadero Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás, sólo lo conoce el Hijo y a quien, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. La dimensión familia Puebla y todos los asistentes a esta conferencia, agradecemos la presencia del Padre Ángel Espinoza de los Monteros por compartir con nosotros el tema Un Dios a mi medida y con este fuerte aplauso le reconocemos su excelente participación. Muchas gracias Padre.